Muévelo, muévelo, Santa Diabla Muévelo, muévelo, Santa Diabla Muévelo, muévelo, Santa Diabla Mujer Santa Diabla, ella es Santa Diabla Hola, a mí me gusta como mueve la cintura En hueschi yo apeteo levanta la temperatura She had like calentura, super sexy su figura Baila friki sin censura Y after party travesura Ok, rompe pinta de la dura Cuando le entra a su locura Dice que sí, ok, ayuda, pero tóxica, segura Le encanta la bebida con la buda Se acude el esqueleto, no sé tú Más piqueta, ella está lista pa' la rumba Baby, yeah, she's shaking calavera Pinta when she's writing, yeah, they color la vaquera Déjame mojada la gotera Está buena la novela Vos métela candela, la pampara está seria Súbele tantito, ya quítate el abrigo Está caliente el abanico Presume la pelota como Kiko No critico, billetes punchifico Paladico, yo te invito Perreo, estamos aquí Muévelo, muévelo, Santa Diabla Muévelo, muévelo, Santa Diabla Muévelo, muévelo, Santa Diabla Mujer, Santa Diabla, ella es Santa Diabla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!